La gira del presidente iraní a Suiza y Austria y su encuentro con el presidente de la Unión Europea durante los próximos seis meses son de gran importancia y sin duda tendrán un papel en la configuración de la posición iraní y la relación con Europa en la fase de imposición de sanciones estadounidenses. No es casualidad que Rouhani realice la mayor parte de sus reuniones en Berna con las autoridades económicas y bancarias suizas. Estos conocen la verdadera postura en relación a la posibilidad de aplicar la parte económica del acuerdo nuclear. Rouhani renovó el compromiso con el acuerdo nuclear siempre y cuando este preserve los intereses de Irán, pero se dirigió con palabras de advertencia directa a Estados Unidos que había anunciado que tiene la intención de reducir el nivel de las exportaciones de petróleo de Irán a cero. Sería una especie de fantasía irreal que algunos piensan que llegará un día en que todos los países exporten sus productos petroleros sin que Irán tenga la capacidad de hacer lo mismo. Es un escenario que refleja la intención de Estados Unidos de imponer una política unilateral sobre el resto del mundo. Suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán, sigue siendo el único mediador entre las dos partes. Suiza desempeñó el papel de mediador durante las negociaciones nucleares y está dispuesta a hacerlo nuevamente. Me gustaría informar al presidente Rouhani de nuestro compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, así como con el apoyo al diálogo. Es un papel que hemos desempeñado durante las negociaciones nucleares que condujeron al acuerdo y estamos listos para volver a jugar el mismo papel. Las expectativas de lograr resultados positivos en el sentido de que Europa ofrezca garantías sobre la implementación del acuerdo nuclear en su sección económica son muy modestas. El acuerdo está en peligro, de muerte, porque los europeos no pueden enfrentar las sanciones de Estados Unidos y porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia y porque las empresas europeas y suizas no quieren renunciar al mercado estadounidense, que es 50 veces el mercado iraní. El próximo viernes, el ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, regresará nuevamente a Viena, donde tendrá lugar la cumbre ministerial decisiva del Grupo de los 4 más 1 e Irán. Y ahí se puede presentar el momento determinante con respecto al acuerdo nuclear.